¡Suscríbete! Que me voy a mover mucho para que todo salga bien. Te lo juro. Sí, maestra. Mi pregunta es, ¿una persona que bebe alcohol puede tener un bebé que no es casado? ¿Y por qué quieres saber? Ah, luego le digo. Oiga, ¿y si me deja de tarea ir a investigar para no quedarme hasta la salida? Bueno, está bien. Pero si me enseñas tu trabajo y es bueno, hasta te doy un punto de más. ¡Juega! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buenos, doctor! Buenos días, niño. Si vienes a consulta, ¿dónde están tus papás? No vengo a consulta, mi doc. Tengo una tarea de investigación que hacer. Mire, ya hice un cuestionario. ¿Le puedo hacer mis preguntas, mi doc? Si quieres valiente y aventado. Claro que puedes hacerme tus preguntas. Me gusta ayudar a los estudiantes. Siéntate, por favor. Ay, gracias, mi doc. Una mujer que bebe alcohol, ¿puede tener a una bebé que nazca ciega? Puede ser, pero en realidad eso es muy difícil. Ah, qué interesante. Segunda pregunta. ¿Cómo se puede saber si una niña que nació ciega fue por culpa del alcohol o no? ¡Lacho! Hola, señora Lola. ¿Está Heidi? Sí, sí está. Está en su recámara. Ah, pues vaya a buscarla y dígale que le traigo respuestas. Sí, ahorita voy. Pero pasa, por favor, siéntate aquí. No, no, aquí la espero. Bueno. Mi niña, buenos días. Buenos días. ¿Cómo amaneciste? Bien. Lacho está en la casa. ¿Está en el jardín? No, está allá abajo en la sala esperándote. Y dice que trae respuestas. Vamos, mamá, ayúdame a arreglarme. Claro que sí, mi niña, vamos. Hola, don Romeo. Hola, don Pancho. A ver, tócame una canción. Ok, te toca una canción. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces en mi casa? Señora. ¡Se metió un ladrón! Por favor, señora. ¡Se metió un ladrón, Lola! Yo. Susana. ¡Mi figura de porcelana! ¡Lola! ¡Susana, se metió un ladrón! ¡Un ladrón en la casa! ¡Ayúda, Lola! ¡Susana! ¡Un ladrón! ¡Un ladrón! ¡Susana! ¡Lola, Lola, ¿dónde está! ¡Lola, Lola, ¿dónde está! Lacho, ¿a dónde vas? ¡No, no! ¡No! ¡No, lo mataron! ¡No! No era un ladrón, mamá. Era Lacho, mi amigo, mi mejor amigo. ¿De qué hablas? Yo creí que era un ladrón. ¡Señora, señora, Dolores! ¿Qué pasa, Susana? Lo atropellaron. Un auto atropelló a Lacho y se escapó. El niño está tirado a media calle, ensangrentado. ¡Él está muerto! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Vamos, Susana! ¡Hay que llamar a un ladrón! ¡Lacho no puede estar muerto! ¡No, por favor! ¡No, Lacho, no! ¡No, Virgencita, por favor! ¡No, Virgencita, por favor! ¡Lacho no puede estar muerto! ¡No! ¡Lacho, no! ¡No, por favor! ¡Lacho, no! ¡Qué pedido, por favor! Buenos días. Señor Alejandro, buenos días. Adelante, pasen. Hola, Heidi. ¿No sabes lo feliz que me hace ver a mi ángel aquí conmigo? Me asusté mucho. Lloré mucho por ti. Y le pedí a la Virgencita de Guadalupe que no estuvieras muerto. ¿Estás bien? Me siento como si me hubiera pasado una aplanadora por todo mi hermoso cuerpo. Siento que todo me duele. Eso que sientes es el yeso. Tengo una pata rota. Ay, no. ¿Vas a quedar mal? ¿Ya no vas a poder caminar? Papá. ¿Sí, hija? Tienes que buscar a quien le hizo esto a Lacho. Y tienes que hacer que lo castiguen. Yo tuve la culpa por salir corriendo. Esa persona no. No, sí tiene la culpa, Lacho. Desde el momento en que huyó en lugar de detenerse y auxiliarte. Ya levanté la denuncia. Señor Alejandro, muchas gracias. Ahora entiendo por qué eres amigo de mi hija. Eres muy noble. Mi Lacho es el mejor de todos los niños. Saca dieces de calificaciones. Es muy bueno para declamar. Y hace unos papalotes rete bonitos. Oye, eso de los papalotes me interesa, Lacho. Podemos poner un negocio juntos. ¿Qué te parece? Vale. Chócalas. Eso, socio. Señora, es muy raro que usted tenga la culpa de que Heidi haya nacido sin ver... Lacho. Me lo dijo un doctor que sabe mucho. Yo no sé qué decir. Yo he estado mal y lo sé. Pero voy a hacer todo lo posible por salir adelante. Por mi hija. Por mí y por mi familia. Heidi. Por favor, perdóname, mi amor. He sido una buena madre. Mamita. Por favor, perdóname. Te perdono, mamita, pero no llores. Vamos a luchar todos juntos. Te lo prometo. Así es, Miranda. No te vamos a dejar sola. Señor Alejandro, yo quiero agradecerle las atenciones que ha tenido con nosotros y... Y por el servicio que nos dio en este hospital. No tiene nada que agradecer. Gracias. Ya con puente para que podamos ir a volar el papalote. Sí, yo también quiero aliviarme y volar ese papalote que tanto quieres. Lo he echó. Lo he oído. Opa. ¡Gracias!